La noche se aleja, ya empieza A salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares, buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Y en esas playas tibias y claras Ante mis ansias para soñar Vine de lejos Decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue su puerto Una esperanza En el naufragio De mi dolor La paz Cuerpo de ilusión Revanso de luz y amor Como una perla Que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla Que el mar encierra Así te guarda mi corazón Gracias mamá Por darme este gusto de la música Te quiero tanto Gracias Vine de lejos Decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue su puerto Una esperanza En el naufragio De mi dolor La paz Cuerpo de ilusión Revanso de luz y amor Como una perla Que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla Que el mar encierra Así te guarda mi corazón